En unos minutos los fans brasileños de RBD burlaron la seguridad de la banda para estar cerca de ellos. Fue una locura, le vamos a decir además que le agarraron a Ponchito Herrera. Oiga, de verdad, qué locura lo que vamos a ver a continuación. Ahorita te va a encantar porque es de tus consentidos. RBD en Brasil, imágenes impresionantes que nunca antes habíamos visto por la cantidad de gente que estuvo. Primero vean lo que le agarran a Ponchito Herrera. Vean la cara de Ponchito porque dice, ay, madre santa. Mira, mira, ahí es, ay. Y la cara de él de, ay, niña, regresenme lo mío, por favor. Escúchame lo que te hagan. Miren, miren, miren ahí. Mira, niña, ya vimos quién fue. Ya te vimos, niña, madre. Bueno, pues ahí está. Ay, nomás lo he visto, mucho, obrigado. Esas son solo imágenes de lo que van a ver a continuación porque de verdad que se armó la grande con los fans de RBD. Se armó la grande, ay, se armó la chava. Bueno, la chava se armó en grande, pero así con... Y es que no, espérame, porque los fans burlaron la seguridad en Brasil, sí, se metieron hasta el hotel. Bueno, vea usted. Vaya éxito el que actualmente tiene RBD en Brasil. Estas imágenes enviadas vía satélite desde aquel lugar demuestran la euforia de los fans brasileños al tener tan cerca a sus ídolos. Los elementos de seguridad vestidos de color amarillo tenían que controlar a la multitud que enloquecida perseguían las camionetas que transportaban a los rebeldes. Pero si usted creía que esto era todo, estaba muy equivocado. Vea nada más la cantidad de jóvenes ansiosos por estar presentes en el concierto gratuito que ofreció el sexteto en Brasilia. Los rebeldes iniciaron el concierto hablando un poco en portugués. ¡Mágica! ¡Está dentro de su corazón Brasil! Y más tarde, en español. ¡Es Brasil! Para deleite de sus seguidores, Anaí no dejaba de mandar y recibir besos. Desde las alturas, un helicóptero captaba la impresionante imagen de las miles de personas ahí reunidas con un solo objetivo, gorear los éxitos de RBD. La gente se cubría del intenso sol con sombrillas y aquellos más arriesgados se subían a donde fuera necesario para ver mejor a los rebeldes. Si esto los impactó, mañana no se pierdan imágenes exclusivas de la presentación en Bolivia. Para la oreja, Jorge O'Galli. ¡Qué impresionante! ¡Qué increíble! ¡Ve! ¡Vean nada más! Es que no se alcanza a ver dónde termina la gente que está viendo los amigas. ¡Más de medio millón de personas! Es que imagínate que en este tiempo, ahorita en Sudamérica es verano. Entonces ha sido un... Bueno, si en estos días estamos sufriendo un poco de calor aquí en el Distrito Federal, imagínate cómo están todos los países sudamericanos. Entonces, a la hora de ver este fenómeno de RBD, lo único que podemos decirle a los hermanos países es gracias por recibir la música de México. En una fecha tan especial porque están celebrando el aniversario de La Ciudad de Brasil e invitan un grupo mexicano para conmemorar este aniversario. ¡Mira, mira eso, Clau! Es un gran orgullo, de verdad es un gran orgullo. Sí, porque es la primera vez que sucede. ¿Y sabes qué? Anteriormente hubo un concierto de los Rolling Stones que juntó a 400 mil personas. Era el récord que había RBD, que es un grupo mexicano, los supera. Y cantando en español, qué padre, ¿no? ¡Qué maravilla! Felicidades y muchas gracias también a Pedro Damián por habernos mandado toda esta información.